¿Acabas de traer a casa a un cachorro y parece que morder es su mayor pasatiempo? No te asustes. Morder es un comportamiento normal en los cachorros. Usan sus pequeños dientes afilados para explorar el mundo y aprender. Primero, muerden a su mamá, a sus hermanos, luego a los juguetes, a las plantas y también a las personas. Por esto, debes entrenar a tu cachorro para que no muerda a la gente. Puedes comenzar a entrenar a tu cachorro o incluso a un perro adulto para que no muerda a las personas en cualquier momento. Pero en general, lo antes posible es mejor. Hoy te mostraremos varias formas de inhibir la mordedura de cachorros sin romper su confianza. No corras. En primer lugar, si tu cachorro comienza a morderte, no huyas de él, ya que un objeto en movimiento es mucho más interesante para él. Un objeto, o persona, en movimiento o incluso si gritas, puede recordarle una presa a tu perro. En lugar de no morderte, te perseguirá y finalmente te morderá. No hagas movimientos bruscos de tus manos o piernas, y no grites histéricamente. Comando Aún Si un cachorro nos muerde, y decimos Aún, junto con una expresión facial dolorosa, la mayoría de los cachorros pueden entender esto. Reconocen que nos acaban de lastimar. Nuestro perrito lindo y amoroso generalmente no quiere causarnos ningún dolor. Por esto, la mayoría de los cachorros ya no te muerden después del comando Aún. Algunos cachorros pueden comenzar a lamerte, en lugar de morder tan pronto como entienden que fue doloroso para ti. Como si te dijera lo siento, te lastimé. Pero, si tu cachorro es realmente un pequeño monstruo que muerde, y por más que grites Aún Aún, el más te muerde, deberás probar algunas de las siguientes técnicas. Comando No En el proceso de socialización, cuando los cachorros son pequeños y están con su madre y sus hermanos, aprenden cómo controlar su boca de las reacciones de otros perros en la camada. Si muerden demasiado fuerte, su madre generalmente se pone de pie y se va. Si muerden demasiado fuerte a otro cachorro durante el juego, el cachorro mordido grita y deja de jugar. Así que hay otros perros que le dicen no a tu cachorro y le enseñan, qué tipo de mordedura es aceptable y cuál no. Después de llevar a tu cachorro a casa, debes continuar este proceso de aprendizaje. Una de las formas de entrenar a tu cachorro para que no muerda es un comando de palabra, por ejemplo, no. Recomendamos utilizar este comando junto con la señal de la mano y la interrupción de todas las actividades con el cachorro. Cada vez que tu cachorro te muerda, di no, levántate y muestra tu dedo índice. Al mismo tiempo, deja de jugar, o cualquier otra actividad, con tu cachorro. Por lo tanto, tu cachorro pronto entenderá de que si te muerde, el juego termina. Si tu cachorro deja de morderte después de la orden, no olvides elogiarlo por el buen comportamiento, idealmente dándole su juguete favorito. No recomendamos dar comida en este caso. Si usas alimentos como recompensa en este caso, más tarde, tu cachorro podría comenzar a morderte cada vez que tenga hambre y pida comida. Así que podría morderte solo para obtener la recompensa después de que deje de morderte. Ofreciendo un objeto para morder. Como vamos a entrenar a nuestros perros también para la protección, no queremos disuadir a nuestros cachorros de morder. Es por eso, que a cachorros realmente pequeños no le decimos no cuando quieren morder. Porque más tarde, durante el entrenamiento de protección, queremos que muerdan. Además, queremos que no solo muerdan los juguetes sino también a las personas. Si les enseñáramos a nuestros cachorros, morder a las personas sería algo malo e indeseable, luego podríamos tener problemas al usar estos cachorros para proteger. Este método es realmente simple y es muy recomendable si deseas entrenar a tu cachorro más tarde también para protección. Tan pronto como tu cachorro te muerda, coloca un juguete suave, peluche, delante de su boca para que tu cachorro pueda morderlo en lugar de tu mano, ropa o pierna. Puedes usar un silbato o cualquier otro juguete para atraer la atención de tu cachorro. Algunos cachorros prefieren morder objetos en movimiento, así que mueve el juguete, aún manteniéndolo frente a la boca de tu cachorro. Cuando tu cachorro muerda el juguete, elogíalo con palabras como bueno, bravo, o lo que tú usas para elogiar a tu perro. Puedes seguir sujetando y tirando del juguete para que tu cachorro tenga la sensación de que está luchando con el juguete y finalmente, golpéalo moderadamente. Pronto descubrirá que, morder el juguete, es mucho más interesante que morderte. ¿Cómo persuadir a tu cachorro para que no te muerdas y no al objeto? ¿Qué hacer si tu cachorro ignora el juguete y aún te muerde? La solución es realmente simple. Tu lenguaje corporal, no debe recordar a una presa en primer lugar. Así que deja de moverte, correr, agitar las manos, aplaudir y todo lo que estés haciendo, debido a que tu cachorro te encuentra aún más interesante. Luego, ten un juguete suave disponible. Tan pronto como tu cachorro abra su boca para morderte, ponle el juguete en su boca. Tan pronto como muerda el juguete debes elogiarlo. Después, podrías soltar el juguete y tratar de morderte. Si trata de morderte, le dices el comando no, y le ofreces el juguete, o incluso ponlo en su boca abierta. Repite esto tantas veces como sea necesario para que tu cachorro entienda que morder el juguete es el comportamiento deseado, elogia al cachorro por ello, mientras que morderte no lo es, el cachorro oye una orden de no, ve tu dedo índice y el juego ha terminado. A continuación te mostraremos los pasos de cómo entrenar a un cachorro para que no muerda según las combinaciones de métodos mencionados anteriormente. Pasos para entrenar a tu cachorro para que no muerda. 1. Elija la palabra que usas para no morder, no. 2. Ten un juguete a mano, peluche. 3. Si tu cachorro te muerde, di no, levántate y muestra tu dedo índice. Al mismo tiempo, deja de jugar, o cualquier otra actividad, con tu cachorro. 4. Elogia a tu cachorro si deja de morderte. 5. Si continúa mordiéndote, pon un juguete, peluche, delante de su boca para que tu cachorro pueda morderlo en lugar de morderte. 6. Elogia a tu cachorro si muerde el juguete. Usa palabras como bueno, bravo, o lo que usas para elogiar a tu perro. Puedes seguir sujetando y tirando del juguete para que tu cachorro tenga la sensación de que está luchando con el juguete y finalmente golpéalo moderadamente. 7. Después de un rato, deja de jugar y elogia a tu cachorro. 8. Repite nuevamente, pasos 3, 4, 5, 6 y 7, cuando tu cachorro quiera morderte hasta que entienda que no debe morderte, solo a los juguetes. 9. Después de un rato, deja de jugar con el juguete.